Con fecha del 28 de noviembre del 2013, se presenta ante el Congreso de Baja California un informe por parte de los diputados entrantes, que con escasos dos meses en el cargo, elaboran un estudio en el que se hace evidente el riesgo ya existente de un colapso carretero. Un mes después, el 28 de diciembre, la fuerza de la naturaleza vence la infraestructura carretera colapsando en el kilómetro 93 de la carretera Tijuana-Escenada en ambos sentidos, ocasionando que más de 100 metros de carpeta asfáltica se deslicen hacia el mar, cayendo aproximadamente 60 metros de altura. Afortunadamente, dicho suceso tuvo un saldo blanco. Para el 9 de enero, se crea la Comisión Especial para la Reconstrucción de la Carretera Escénica, que integra a diferentes diputados de la XXI Legislatura, a instancias de gobierno y del sector privado, para atacar de lleno y resolver de manera oportuna la problemática derivada por esta falta de comunicación carretera. Para el 21 de este mes, queda instalada dicha comisión y con fecha del 24 de enero, se realiza la primer mesa de trabajo en donde por primera vez trabajan en coordinación todo un equipo humano, con el fin de resolver un problema que ya se veía venir desde hace años. SIDUE, Protección Civil Estatal, el CISESE, la Secretaría de Marina, SCALA, Policía Federal, CAPUFE, la Dirección General de Desarrollo Carretero, Centro SCT correspondiente, la Dirección General de Infraestructura Carretera, la Delegación Regional Zona 1 de CAPUFE y la Dirección General de Banobras, así como diferentes funcionarios y diputados, se involucran con esta causa, buscando su pronta y mejor solución. Es así como seis meses después, podemos decir que se está trabajando de manera conjunta entre los ingenieros calificados, geólogos, funcionarios, autoridades correspondientes y una extraordinaria fuerza de mano de obra humana en una impresionante obra de ingeniería, con una inversión que supera los 600 millones de pesos y que dará la oportunidad de comenzar con el flujo vehicular a mediados de septiembre y para entregar una obra completamente terminada y 100% funcional en el mes de abril del 2015. Se ha llevado a cabo el sanamiento de la zona, se ha creado un proyecto ejecutivo que está en marcha, se están construyendo vermas, se realizan inclusiones de mortero a diferentes profundidades, se conforma el terraplén, se procede al enrocamiento de la ribera, se construye una galería filtrante. La Comisión Especial para la Reconstrucción de la Carretera Escénica ha logrado encontrar una solución en conjunto, realizando la gestión correspondiente de las numerosas corresponsabilidades involucradas, así como una oportuna agilización de las mismas. Hoy se puede decir que la obra se encuentra prácticamente a un 40% de avance y en constante progreso sostenido. Estamos trabajando. Coronel Roberto No Gracias por ver el video.